Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo consolida su brutal embate contra la Iglesia Católica en Nicaragua, una institución que, con valentía, ha denunciado las atrocidades del poder. La desaparición forzada del padre Floriano Seferino Vargas, tras celebrar misa, en Nueva Guinea, no es un hecho aislado. Se suma a una alarmante cadena de represión religiosa, que incluye detenciones arbitrarias, destierros y amenazas directas. Este acto atroz, denunciado por el líder opositor Medardo Mairena, simboliza la intolerancia de una dictadura que teme cualquier voz de justicia. Mientras los templos se llenan de fe y resistencia, el régimen responde con el silencio de la violencia y el exilio forzado de quienes representan la esperanza del pueblo. El asedio a la Iglesia es un claro intento de destruir la última fortaleza de resistencia en el país. Desde la expulsión masiva de religiosas, hasta el reciente destierro del obispo Carlos Enrique Herrera, el régimen, ha convertido los altares en trincheras de lucha espiritual. En medio de esta barbarie, el Papa Francisco envió un mensaje de consuelo, pero el sufrimiento de los nicaragüenses no cesa. Ortega y Murillo, cegados por el autoritarismo, no solo atacan a los líderes religiosos, sino también a la esencia misma de un pueblo que encuentra en la fe su fuerza para resistir. La persecución religiosa en Nicaragua está en auge por las órdenes de la codictadora Rosario Murillo. Este domingo se reportó la desaparición forzada del padre Floriano Zeferino Vargas, párroco de la Iglesia San Martín de Porres en Nueva Guinea, quien fue visto por última vez el domingo primero de diciembre cerca de las dos de la tarde, tiempo después de haber celebrado la Santa Eucaristía. Así lo denunció el líder opositor Medardo Mairena. La dictadura Ortega Murillo ha sido la encargada de ordenar las persecuciones, asedios y hostigamiento a la Iglesia Católica. Cabe destacar que en las últimas semanas varios sacerdotes han sido detenidos y obligados al exilio. Tal es el caso del sacerdote astrual Celedón Ruiz, de la diócesis de Ginoteca. Además, el régimen Ortega Murillo habría emitido un ultimátum para todos los religiosos presentes en el país, exigiéndoles abandonar Nicaragua antes de este fin de año. Según la abogada Marta Patricia Molina, todos deberán salir del país antes de diciembre y refugiarse en lugares donde operen a sus congregaciones. Veremos presencia de religiosos en puertos migratorios, fronteras terrestres y aeropuertos. Así lo advirtió la defensora. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha dado un paso más hacia la militarización total del país al estrechar lazos con Rusia, convirtiendo a Nicaragua en un peón estratégico de Moscú en América Latina. Este acuerdo de cooperación militar, diseñado para extenderse por décadas, no solo busca consolidar la vigilancia y el espionaje a nivel nacional, sino que también legitima la injerencia extranjera en el control interno del pueblo nicaragüense. Con la eliminación del artículo 36 de la Constitución, Ortega y Murillo no solo se despojan de cualquier obligación de respetar la integridad física de sus ciudadanos, sino que abren la puerta a una represión brutal, orquestada en colaboración con asesores militares rusos. Bajo este manto de seguridad y estabilidad, el régimen da luz verde a una cacería implacable contra opositores, periodistas y la Iglesia Católica, asegurando su control absoluto mediante torturas, encarcelamientos y hostigamiento sistemático. La presencia de militares rusos en el territorio nicaragüense es una amenaza directa a la resistencia ciudadana, convirtiendo cada rincón del país en un espacio vigilado y controlado. El gobierno de Rusia aprobó este lunes el proyecto de acuerdo intergubernamental de cooperación militar con Nicaragua, propuesto por el Ministerio de Defensa ruso y coordinado con el Ministerio de Exteriores, según consta en el portal de información legal del Estado ruso. El gobierno ruso encargó a Defensa junto a Exteriores llevar a cabo negociaciones con Nicaragua, tras lograr el acuerdo firmar dicho documento en nombre del Ejecutivo. Según el proyecto, el objetivo de este acuerdo es el desarrollo de la cooperación militar a largo plazo entre ambos países. El proyecto estipula que la cooperación incluirá intercambio de opiniones e información sobre temas militares de interés mutuo y la coordinación de esfuerzos para enfrentar conjuntamente retos y amenazas a la seguridad y estabilidad global y regional. También está previendo la interacción en el marco de organizaciones y foros de seguridad internacionales y el intercambio de experiencias en información en asuntos vinculados a la puesta en práctica de las doctrinas militares nacionales. Según este proyecto, el acuerdo entre ambos países se firmaría por un plazo de cinco años y se prorrogará automáticamente por cinco años más, excepto si las partes informan por vía diplomática y con seis meses de antelación sobre su intención de abandonar dicho tratado. Todo esto beneficia al régimen Ortega Murillo a tener mayor control sobre los ciudadanos nicaragüenses que expresen incomodidades de la dictadura. Y con la eliminación del artículo 36 de la Constitución Política de Nicaragua que garantizaba el respeto a la integridad física de cada nicaragüense, los caudillos del Carmen darán luz verde a militares rusos para torturar a cada preso político desde las mazmorras del régimen. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desatado una nueva ola de terror en Nicaragua, utilizando la reciente reforma constitucional como excusa para consolidar su poder absoluto. En un despliegue brutal de represión, al menos 30 ciudadanos, incluidos médicos y periodistas, han sido secuestrados por la policía y fuerzas paramilitares en menos de una semana, según el monitoreo azul y blanco. Estas detenciones arbitrarias, realizadas bajo el amparo de una constitución mutilada que elimina cualquier resquicio de democracia, no solo buscan silenciar a los opositores, sino también enviar un mensaje claro. El régimen no tolerará ninguna disidencia, sin importar el costo humano. El caso de los médicos Carlos García Vallejos y Pablo Amaya, arrancados de sus hogares y lugares de trabajo, junto al secuestro del doctor retirado Arnoldo Toruño, de 78 años, es una muestra desgarradora del nivel de impunidad que Ortega y Murillo han alcanzado. Sin información sobre su paradero, las familias de los detenidos enfrentan la desesperación de un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos, convirtiendo a Nicaragua en una prisión a cielo abierto. Durante el mes de noviembre, más de 30 ciudadanos fueron detenidos en Nicaragua por razones políticas, según han alertado diversos organismos de derechos humanos, que mantienen un permanente monitoreo de la situación del país centroamericano. Se desató una escalada represiva en diferentes partes del país. En este tiempo hay más de 30 personas en condición de desaparecidas, porque la dictadura no los ha mostrado. Sobre estas detenciones, el gobierno de Nicaragua no se ha referido en sus canales de información, motivo por el que activistas por derechos humanos consideran que los detenidos tienen una condición de desaparecidos. Es importante recalcar que en Nicaragua no existe ningún tipo de garantía judicial a ninguna persona, que ningún recurso interno es eficaz, ni siquiera para proteger la vida. Entre los 30 detenidos en noviembre hay dos periodistas, por los que la organización Reporteros Sin Fronteras demanda su libertad. El régimen Ortega-Murillo continúa moldeando el Estado nicaragüense a su medida, ahora preparando el terreno para consolidar a sus hijos como herederos del poder absoluto. Tras la reforma constitucional que permite nombrar una cantidad ilimitada de vicepresidentes, Laureano Ortega, el hijo predilecto de la dictadura, ha lanzado su campaña de autopromoción, desplazando a figuras clave en eventos oficiales. En la reciente inauguración del Centro Logístico, Julia Herrera de Pomares, en Puerto Corinto, Laureano robó protagonismo a las autoridades legítimas, dejando claro que la élite familiar dicta cada movimiento en la administración pública. Con un discurso de Rosario Murillo que glorificó la participación de su hijo, el evento se convirtió en un desfile descarado de nepotismo financiado con deuda internacional. Mientras Laureano busca coronarse como sucesor, su hermana Camila Ortega intensifica su carrera dentro del régimen, adoptando cada vez más el estilo autoritario y extravagante de su madre. Ambos se perfilan como piezas clave de un entramado familiar, diseñado para perpetuar el control absoluto del poder, en una Nicaragua que enfrenta una descarada dinastización del Estado. Ante el ilegal cambio de la constitución política del país y el establecimiento de una nueva normativa murillista en la que se establece que cada copresidente puede nombrar a una cantidad indeterminada de vicepresidentes, Laureano Ortega al parecer ha iniciado campaña para coronarse con uno de esos puestos, que muchos opositores creen que la pareja dictatorial escribió a la medida de sus hijos. Laureano ya no se conforma con aparecer en los eventos relacionados a las inversiones chinas, que es lo que le asignaron sus padres. Ahora ha puesto turbo a la carrera contra sus propios hermanos, y hoy aparece en un evento de inauguración de la empresa portuaria nacional, donde le restó protagonismo a las autoridades de esa institución y del Ministerio de Transporte que también estuvieron presentes, y a quienes les correspondía dar por inaugurado un centro logístico en Puerto Corinto. Rosario Murillo destacó el evento en el que participó su hijo como uno de los más importantes para la economía este año, y no solo eso, reconoció que es una nueva deuda adquirida con el BESIE. Fue construido por nuestro gobierno con financiamiento del BESIE. Es administrado y operado por la EPN, Empresa Portuaria Nacional, y es uno de los componentes de modernización del puerto de Corinto. 34 millones de dólares de inversión esta mañana en la inauguración. Han participado familias del entorno, así como el general en retiro a Oscar Mojica, ministro del EMT y el compañero Laureano. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV, para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios, y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.